En el día de hoy vamos a ir un poquito para atrás, porque nosotros hemos estado estudiando ya los productos culturales de la cognición. Bueno, no estudiamos muy en detalle los saberes populares ni la sabiduría, sino que nos concentramos en la ciencia y dimos la primera clase sobre la filosofía. Pero en eso hicimos el ensayo y surgieron algunas cositas sobre la ciencia que la gente comentó en el ensayo y me ha parecido útil volver a ese puntito que quizá deberíamos explicar un poquito mejor por su importancia. Así que dejamos un poquito la filosofía y volvemos a la ciencia. Sobre esto yo hablé en varias maneras. Por ejemplo, me parece que en todas las clases yo mencioné una cosa que se llamaba las trascendencias. Lo mencioné en esta clase. Este uso mío de las palabras, las trascendencias, no es un uso solamente mío, pero no es muy frecuente, no es muy frecuente, no es muy frecuente en dos sentidos. Hay poca gente que habla de ello y también alguna gente que habla de ello nos lo llama trascendencia. Pero es necesario volver sobre el concepto de trascendencia para explicar lo que yo quiero explicar. Han pasado dos cosas que quiero mencionar. Una es que, mediados del siglo XIX, un señor llamado Carlos Darwin sacó el tema de la evolución. Y entonces explicó que todo lo vivo venía de una vida anterior. Y yo creo que él no se atardó mucho, no explicó demasiado cómo lo vivo viene de lo no vivo. Pero eso se ha tratado de explicar ya bastante. O sea que Darwin explicó de la vida para adelante hasta el ser humano. Y fue muy prudente. Porque Darwin no era muy religioso. Y entonces no quería molestar a las personas religiosas. Y puso las cosas en una forma que fuera aceptable en lo posible por las personas religiosas. Pero no lo consiguió del todo. Yo diría que las personas religiosas de menos cultura fueron las que más se opusieron. De todas maneras, lo que podemos decir es que él explicó de la vida para adelante. Y a eso lo llamó evolución. Pero en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, dijeron, pero en realidad el proceso no empieza con la vida. El proceso empieza con lo primerito. Y apareció, yo creo, no recuerdo exactamente, pero cerca de la década del 30 del siglo pasado. Como 1930, por ahí, aparece la idea del Big Bang. Como explicación de que haya universo. Bueno, esta teoría, porque es todavía una teoría, del Big Bang, no era la única. Sino que había dos o tres teorías anteriores. Incluyendo la más religiosa. Ahora, lo que ha pasado es que... Ah, bueno, y después de la teoría del Big Bang, se inventó otra teoría más. Para darles el nombre, esta otra teoría se llamaba el Steady State Universe. Steady se escribe Steady, Steady State Universe. Esta teoría duró como una década y media. Y entonces fue probada falsa. De manera que la única teoría que queda, que no es aceptada por todos, pero que es la única que queda, es la teoría del Big Bang. Ahora, la teoría del Big Bang tiene dos versiones. Una versión es... Antes no había nada. Hubo una explosión, hubo una especie de explosión, y ahora hay algo. Y la segunda versión es... Sí, eso fue así, pero no era la primera vez que pasa. Antes no había nada, y de repente hubo una explosión, y hubo una cosa, que luego terminó, y de nuevo caímos en la nada, y ahora viene otra vez. Y tenemos el universo de ahora. Así que tiene esas dos vertientes. Y la ciencia no se ha decidido por una de las dos. Están ahí como 50-50, yo diría. Una gente que piensa que este es el primer Big Bang, y otra gente que piensa que no, que puede haber habido varios Big Bangs anteriores. Uno o varios Big Bangs anteriores. Me estoy poniendo ronco. No encuentro pastillitas. Ok. Pero el Big Bang no es la única maravilla. Quizá en un tiempo nosotros tuvimos la idea de que la evolución era así. Un suave subir, ganando propiedades, hasta que aparece la conciencia. Pero yo creo que hay una forma más realista de concebir la realidad. Y es así. Y esos momentos de revolución se pueden llamar las trascendencias. En donde el universo casi deja de parecer lo que era antes. Y es una cosa tremendamente diferente. Y yo creo que esa es la impresión que los científicos tienen actualmente de una evolución que no empieza con la vida, sino empieza con el Big Bang. Y entonces tiene una parte no viva y una parte viva. A esa evolución que empieza con el Big Bang, hay algunos que le dicen la evolución cósmica. Para distinguirla del último periodo de esa evolución, que se estudió primero y que se llama la evolución biológica. Entonces, nosotros podemos señalar dónde pasan las trascendencias. Las trascendencias pasarían, y todas son. Todas son la mayor que hay, porque todas son completamente increíbles. Pero sucedieron porque hay universo. De la nada se pasó a algo. Pero eso algo, ahora los científicos dicen que todavía no era materia. No se podía llamar materia. Era nada más radiación. Y no había cosas. Yo expliqué con algunas palabritas, pero voy a ir resumiendo ahora y no puedo repetir todo. La radiación fue el primer periodo y duró casi más que ningún otro periodo. 4.500 millones de años. Y de repente, se completó los procesos de radiación y apareció la materia. La radiación es pura energía. Y ahora hay materia y energía. Es decir, una parte de la energía, por decir así, se convirtió en materia. Y tenemos ahora materia y energía. Entonces aparecieron las cosas. Aparecieron los objetos, pero no vivos. Y fue una cosa que primero se hicieron las galaxias y después eso se medio que se solidificó y se hicieron los sistemas solares. Y en los sistemas solares primero existió el astro central, pero después se fueron haciendo los otros. Y así sucesivamente hasta que se constituyó. Este universo de materia y energía del que sabemos muchísimo desde hace varios siglos. Por ejemplo, la segunda ley, la primera y segunda ley de termodinámica que dice que la energía ni aumenta ni disminuye, sino que es constante. y la segunda ley de termodinámica que sí, es verdad que la cantidad de energía es constante, la energía se va degradando. Esto es lo que se llama la entropía, la degradación de la energía. Así que esto es el periodo principal que hemos estudiado y el que se estudia más en la física. Ok. Pero entonces este universo físico si empezó, por ejemplo, a tener galaxias y luego a tener sistemas solares y luego a tener planetas, pudiéramos decir más o menos que era por agregación. es decir, la materia suelta se fue concentrando y fue haciendo esto. Pero pudiéramos decir con un poco de una metáfora que las cosas se empujaban unas a otras y se hacían los cuerpos. Pero no era que un cuerpo buscara a otro cuerpo, sino que la fuerza venía de afuera. y eso es lo que pasa en la física. Pero de repente, aunque en cantidades mínimas pasó una cosa. La energía en vez de irse dispersando se iba densificando en unos puntitos o sea, que todo lo anterior dio marcha atrás, pero no en todo, en unos puntitos, unos puntitos vivos. que cosa es la vida? La vida. Pues en cierta manera, la vida es la reconstitución de mayor densidad en algunos puntitos en donde se concentra la energía. y eso es el cerebro humano. Es el puntito de más densidad de energía que conocemos. no de más energía porque un ciclotrón tiene más energía pero de más densidad de energía y eso es la vida. Una reversión de todo lo anterior pero a una escala mínima. fíjense que no estamos seguros que la vida exista fuera del planeta nuestro y nuestro planeta está perdido en una galaxia secundaria que tiene este sistema solar allí arrumbado. no sabemos si hay vida en otro es posible que sí pero no lo sabemos todavía bien pero en estos puntitos el revolución es tremendo lo que antes conocíamos como la realidad cambia terriblemente aunque nada más en los chiquitos vivos ok entonces aquí hay otra trascendencia el universo se convierte en una cosa diferente aunque sea en estos poquitos pedacitos vivos el gran fenómeno sigue siendo la entropía porque el resto del universo abrumadoramente se desgringora estoy usando la palabra francesa este pero el cambio es brutal ok sin embargo nosotros hemos llegado a aceptar que la vida viene de los no vivos o sea que hasta ahora nos hemos convencido de todas estas partes con estas tres trascendencias pero la que es más dura de aceptar es esta que aquí también haya una trascendencia y hay que reconocer que los que más se oponen son los espíritus religiosos ¿por qué? porque los escritos sagrados entre ellos la Biblia pues no lo explican así y entonces pues alguna gente tiene una resistencia a aceptar que igual que hay esa trascendencia que es terrible de la nada a algo de la algo a materia y energía de materia y energía a vida ¿verdad? y cuando tenemos vida también tenemos materia y energía tenemos radiación y ha venido de la nada o sea que es acumulativo ¿verdad? entonces aquí es el problema que nosotros queremos atacar hoy ¿cómo de la vida sale una cosa que pudiéramos decir que no es material la vida es material ¿ok? vamos a decir por ejemplo las ideas y luego la voluntad libre y luego los sentimientos y el éxtasis todos los fenómenos humanos aquí es un poco donde se tranca el dominó pero yo digo que se puede destrancar entonces esa muchacha que sacó perfecto en la clase pasada explica las cosas maravillosamente pero cuando llega a ese puntito dice lo siguiente en mi opinión explicar el alma parece inverosímil es como tratar de explicar el sabor de algún color cuál es el sabor del azul a ella le parece tan difícil explicar el alma como querer explicar el color del azul porque una cosa es la vida pero otra cosa es la conciencia entonces yo traté de explicar un poquito esto en las clases en que estuve hablando de la ciencia dije algo pero hubo un problemita que no mencioné y entonces atrás del trabajo de esta muchacha yo le escribí esto para ella para hablar de un aspecto y luego me pareció que le podía convener tenerlo a los demás y lo pasé para acá y al pasarlo le cambié algunas cositas para hacerlo todavía más claro ok entonces vamos a dedicarme el tiempo que nos falta que son veintipico de minutos a leer esta parte es decir vamos a ver cómo podemos explicar esta última trascendencia bien o sea como nuestro pensamiento nuestro pensamiento va a explicar ese paso y lo que yo digo es eso pero no hay que considerar solamente el pensamiento porque todo nuestro pensamiento para producirse necesita palabras necesita lenguaje y lo que en donde nos trabamos no es nada más en el pensamiento nos trabamos también en el lenguaje vayan repartiendo ya yo le dije esto no otro que se ponga repartiendo entonces vamos a explicar un poquito y yo espero que con lo que he dicho hoy y con lo que vamos a leer ahora sea posible que ustedes entiendan mejor dale María y yo te voy a parar de vez en cuando en la comprensión del concepto de alma hay sobre todo un problema del lenguaje en el lenguaje ordinario la gente dice tenemos un alma en español y en muchas otras lenguas cualquier palabra que tenga un artículo es encasillado como un sustantivo bien es decir si tú encuentras una palabra el teléfono pues la palabra teléfono es un sustantivo y como es sustantivo en español decimos el teléfono para unas cosas y la tiza para otras cosas ¿verdad? lee la él la los las son artículos y esto se le podría enseñar a los muchachos de tercer grado si tú encuentras un artículo la palabra siguiente es un sustantivo sustantivo se dice también nombre sigue al nombre sustantivo se le llamó así porque en general todo nombre sirve para designar lo que antiguamente se llamaba una sustancia bien esto yo lo expliqué aristóteles decía que las las cosas eran sustancias la palabra que él usó en griego era usía y usía en latín la tradujeron de dos maneras pero una de las maneras en que la tradujeron es sustancia y entonces él decía esto es lo que nosotros durante todas estas clases hemos llamado las sustancias son los constituyentes inmediatos o singulares de la realidad la realidad es un todo lo explicamos con Parménides pero el todo está hecho de toditos y los toditos están hechos de todititos y los todititos están hechos de toditititos ¿verdad? como las galaxias los sistemas solares los planetas las lunas los satélites y hasta los átomos ¿verdad? todo es una cosita dentro de la otra ¿verdad? todo está conectado ¿verdad? y pero entonces cada cosa que está completa la llamamos una sustancia y que decimos que eso es lo que constituye el universo entero pero en esa forma agrupada en todos esa es una teoría que se ha venido desarrollando hace siglo y medio o dos siglos bien sigue en realidad toda palabra que lleva un artículo está sirviendo gramaticalmente de sustantivo en la oración pero la palabra puede referirse a algo que no sea una sustancia o sea sustantivo es pero no todo sustantivo se refiere a una sustancia sigue sino por ejemplo una acción por ejemplo la carrera carrera es un sustantivo tiene artículo pero carrera no es una cosa es una acción luego no todos los sustantivos se refieren a sustancias a pesar de que tengan el artículo ok sigue o una cualidad por ejemplo la bondad etc no todos los sustantivos se refieren a sustancias hoy día lo que Aristóteles y Santo Tomás entre otros llamaban una sustancia se llama con otras palabras eso eso es una complicación extra lo podríamos llamar un ente una cosa un constituyente singular de la realidad no lo podemos llamar sustancia porque lo que recibe ahora ese nombre es un compuesto material de forma indeterminada como el diésel el cemento el ácido ascórbico el yeso etc si es decir este no es que nosotros hayamos querido cambiar la sustancia pero le empezaron a decir sustancia a cualquier cosa de que forma cambiante el yeso tu lo puedes meter en una paila o lo puedes meter en un saco en una bolsa o lo puedes regar en un montoncito no tiene una forma determinada a esas cosas le llamamos sustancias el diésel lo puedes tener en galones o lo puedes tener en drones o lo puedes tener dentro del motor no tiene una forma determinada el cloro lo tenemos en un botellón pero lo podemos ver para usarlo etc son sustancias así que la palabra sustancia pues empieza a no usarse ni siquiera en filosofía mucha gente deja de usar la palabra sustancia por eso yo la he reemplazado por ente por cosa o por constituyente inmediato y singular y concreto de la realidad que es lo mismo que cosas pero más explicado sigue cuando Aristóteles y Santo Tomás dijeron el cuerpo y el alma no son dos sustancias que existan independientemente una de la otra debemos entenderlo como si hubiera dicho el cuerpo y alma no son dos entes aparte sino un solo ente o el cuerpo y alma no son dos cosas sino una sola cosa o el cuerpo y alma no son dos constituyentes singulares de la realidad en alguna forma separados el uno del otro sino un solo constituyente de la realidad bien o sea lo importante es que no son dos sino uno en la mentalidad de Aristóteles y de Santo Tomás de aquí sigue en este constituyente que es el individuo humano lo que llamamos cuerpo es un organismo vivo individual que ha ido siguiendo las transformaciones estas transformaciones a través de la historia sus antecesores han venido por estas transformaciones sigue que se evidenciaron antes en sus antecesores genéticos o de alguna forma casual para yo dije y aquí escribí genéticos pero aquí agregué o alguna forma casual porque la genética llega hasta aquí pero de aquí para acá hay causas o sea las causas pueden ser genéticas o físicas ¿verdad? aquí ya hablamos de causas genéticas que son más complicadas pero todo el mundo ha seguido el proceso sigue gracias gracias al proceso de emergencia y eso desde el Big Bang hasta el presente un momento yo expliqué la emergencia yo le expliqué aquí hoy también ¿eh? hoy no ¿quién sabe lo que es la emergencia? en la primera clase me encontré una persona que sabía lo que era la emergencia en la segunda la tuve que explicar yo pero ahí yo veo una mano levantada ven para acá muchacha ven párate aquí mira tus compañeros y dile lo que es la emergencia la emergencia conjunción de dos sistemas que al sintetizarse es uno más claro despacio y claro y alto conjunción de dos sistemas que al sintetizarse crea un sistema más complejo con nuevas propiedades que no existían al estar separados y ayuda a otros sistemas ejemplo el agor está constituido por hidrógeno pero el agua moja y ni el hidrógeno moja ni el oxígeno moja así que la propiedad de mojar y otras propiedades que no vamos a nombrar por el tiempo apareció y no estaba esa propiedad en las dos cosas de que se formó como el agua eso es emergencia ¿verdad? la aparición de propiedades cuando se forma una síntesis y resulta que las propiedades que han aparecido no existían en los elementos que se sintetizaron pero al sintetizarse nació algo nuevo una propiedad no explicable a partir de sus orígenes esa es la emergencia retoma más o menos para que leamos bien este cuerpo que en todos los otros animales podríamos bien llamar un ente en todo el sentido de la palabra porque no le falta nada de lo que constituye como el animal que es para ser humano le faltarían las funciones que han emergido por evolución vamos a escoger el mono el mono no tiene lo que llamamos conciencia no se conoce a sí mismo no puede decir yo y los sentimientos de él son mucho más elementales que los nuestros pero el mono está completo como mono está completo ahora suponte que no era un mono que era un hombre pero que no tiene conciencia que no tiene voluntad libre que no tiene sentimiento ah pues no es un hombre el mono está completo pero ese hombre no estaría completo así que ese hombre no lo podemos llamar un ente porque no tiene todo lo que tiene que tener bueno pero afortunadamente eso no existe cuando son homo sapiens sapiens tienen conciencia tienen voluntad libre etcétera a menos que haya deformaciones y cosas y cosas por el ente luego al cuerpo de ese homo sapiens filosóficamente no lo llamaríamos no lo llamaríamos por separado un ente sería un ente de nuevo tipo cuando tuviera esas funciones constituyendo un nuevo tipo de ente en la biosfera entonces para describir este tipo nuevo de ente diríamos en la emergencia a partir del ente del tipo anterior a su cuerpo ha adquirido las llamadas funciones mentales superiores eso es lo que ha pasado en el hombre que por emergencia ese cuerpo al crecer su cerebro y ganar en conexiones etc increíblemente le llega la conciencia con el revolucion que se formó lo mismo en el Big Bang que en la aparición de la vida que en la aparición de la materia que son inexplicables pero sucedieron y hemos podido más o menos comprobarlo no en todos los detalles pero en muchos ¿verdad? pues pasó lo mismo con la conciencia y entonces la concienciación de esas propiedades emergentes a partir de cosas que no tenían esas propiedades pero no diríamos que es un ente añadido al ente anterior las funciones mentales superiores no son un ente aparte del cuerpo que emergido las posees son por el contrario con este cuerpo un único ente este es un punto que un Papa anterior Juan Pablo II aún no reconoce y condena en su declaración sobre la evolución punto espérate un momentito este documento de Juan Pablo II está en la página del profesor no me acuerdo bien en qué parte si está como un escrito de otra persona o si está allá en la parte de Grecia no sé bien dónde está pero está y uno se puede escandalizar el profesor dice que él es católico y dice que Juan Pablo II condena dice no, no, no con el alma no pasó así con el alma no pasó así de este revoludo de la trascendencia no viene de lo anterior el alma no es una transformación del cuerpo dice él lo que está enseñando es el paso anterior dice cristianos católicos ya no peleen mal tenemos que reconocer que a pesar de que la Biblia habla del muñequito de barro la vida del hombre no viene de algo inmaterial algo no vivo como el barro ya un papa de 1950 que se llamaba Pío XII lo dijo ¿por qué siguen discutiendo? el papa dijo tenemos que reconocer que la vida humana viene no de la materia inerte sino de una vida que ya estaba vida viva anteriormente al hombre viene de otro animal o sea que los papas han tenido que irse corrigiendo pero este papa Juan Pablo II de la última cosa no se corrigió o no se convenció todavía y le enseña a los cristianos que las facultades del alma no vienen del cuerpo pero dijeron lo mismo antes de esta y la conocieron los papas anteriores la radiación eso eso de eso no se hablaba hasta el siglo XX o casi los últimos años del siglo XIX así que a mí no me da tanta cosa que el papa este no haya comprendido todavía la última parte y además hay otras aplicaciones adicionales que en este tiempo en este momento no tengo tiempo de mencionar o sea que medio que nos estamos acercando a una comprensión del universo en su trayectoria y proceso como un todo que llamamos la evolución cósmica ¿verdad? y entonces lo que nosotros llamamos alma parecería una cosa nueva que no es el producto de la evolución sino que es una cosa que Dios inventó nada más para el hombre entonces esto rompe toda la armazón que hemos venido creando por siglo simplemente por unas ideas que vienen hasta de un pasado en el que se hablaba de un muñequito al que le soplaron en la nariz estas son comparaciones que se podían comprender en aquel momento para decir algo pero que ahora no está justificado que nosotros confundamos la comparación con la cosa comparada son dos cosas diferentes ¿verdad? y todavía y por eso es que yo se lo pongo en un papelito aparte hay grandes sectores del mundo que no comprenden esto todavía pero a través del concepto de emergencia a través de explicaciones como esta va pareciendo factible que las cosas sean como yo digo además me falta una clase muy importante que voy a dar de aquí a dos o tres sesiones y que es muy nueva en que voy a dar unas explicaciones complementarias esa clase se va a llamar las formas de pensamiento pero queda para el futuro no hemos terminado ¿verdad? termina María tener va hasta más totalmente tampoco reconocía las otras transcendencias como que en la vida biológico humana viniera de la vida biológica anterior sino afirmaban literalmente una nueva creación y tampoco sabían de una era cuántica anterior a la aparición de la materia. Tener todas las funciones mentales superiores es tener todo lo que antiguamente se llamaba alma. O sea, nosotros no estamos poniendo en duda ni el conocimiento, ni la libertad, ni los sentimientos, ni el lenguaje, ni el arte. Todo lo que sale de lo que antiguamente llamábamos alma. Nada, todo lo tenemos. Todo lo que antes llamábamos alma, lo tenemos. Pero ahora no debemos comprender el alma como una cosita que cayó en esto de la evolución, pero que no viene de la evolución. Pan cayó ahí porque Dios la puso en especial. Dios la previó y la metió en el proceso. Y lo que nosotros llamamos ahora alma, sustantivándolo un poco, es una función. Una función que surgió por emergencia con la evolución. Y esto no le quita ningún poder a Dios. Al contrario, tiene que ser más inteligente. Porque no necesitó una segunda creación. Ya la previó en la primera por evolución. Al alma no se le ha quitado la más mínima propiedad, importancia o espiritualidad que antes tenía. La ventaja de cambiarle el nombre... Lo que se le ha quitado es el nombre. La ventaja de cambiarle el nombre es que ahora se comprende mejor que al decir, como decíamos, todavía a diario. Tengo un alma. No quiere decir que se agregó al universo un nuevo elemento de carácter totalmente diferente, extraño a la evolución, ajeno a la emergente. Sino que se produjo una nueva trascendencia. Como la de pasar de la posibilidad a la actualidad. De la simple actualidad a la auto-eco-regulación que llamamos vida. Y ahora, esta nueva trascendencia es el paso de la mera vida a la autoconciencia. El homo sapiens sapiens es genuinamente el producto de estos fenómenos. Esto resuelve problemas, pero no todo. Hay que probar, aparte, la inmortalidad del alma. Bueno, porque... Esto sí nos gustaría mantenerlo. Porque la verdad es que una cosa tan perfecta como el hombre, y que se acabe, y que vuelva a la nada, también no solamente asusta, sino que es medio incomprensible, como decían estas muchachas. ¿Verdad? Y hay argumentos con los cuales hacemos medio posible creer en la inmortalidad del alma. Eso es algo diferente. Yo no sé si algún día yo podré darles mi explicación sobre esto. No está contenida aquí. Necesita una explicación aparte. Pero yo creo que es una explicación posible. Pero hay que hacerla aparte. No está todo resuelto con esta página. Sigue, María. Tampoco. Por el cambio del nombre está resuelto concretamente la tendencia del lenguaje humano a sustantivar. Sí, o sea, a llamar cosas a las cosas que no son cosas. Por ejemplo, a las funciones que no son sustancias ni cosas, les seguimos indicando un artículo, las, para poder hablar de ellas. Fíjense que dice las funciones. Es un sustantivo. Pero las funciones no son sustancias. Es decir, el lenguaje sigue poniendo las cosas en una forma que nos puede confundir. Pero hay otras cosas que son sustantivos y no son sustancias. Espero que se haya comprendido un poco mejor. hasta el ser humano y fue muy prudente porque Darwin no era muy religioso y entonces no quería molestar a las personas religiosas. Y puso las cosas en una forma que fuera aceptable en lo posible por las personas religiosas. Pero no lo consiguió del todo. Yo diría que las personas religiosas de menos cultura fueron las que más se opusieron. lo mencioné en esta clase. Sí. Este uso mío de las palabras las trascendencias no es un uso solamente mío pero no es muy frecuente no es muy frecuente en dos sentidos. hay poca gente que habla de ello y también alguna gente que habla de ello no lo llama trascendencia. pero es necesario volver sobre el concepto de trascendencia para explicar lo que yo quiero explicar. En el día de hoy vamos a ir un poquito para atrás porque nosotros hemos estado estudiando ya los productos culturales de la cognición. No estudiamos muy en detalle los saberes populares ni la sabiduría. sino que nos concentramos en la ciencia y dimos la primera clase sobre la filosofía. Pero en eso hicimos el ensayo y surgieron algunas cositas sobre la ciencia que la gente comentó en el ensayo y me ha parecido útil volver a ese puntito que quizá deberíamos explicar un poquito mejor por su importancia. así que dejamos un poquito la filosofía y volvemos a la ciencia. Sobre esto yo hablé en varias maneras. por ejemplo me parece que en todas las clases yo mencioné una cosa que se llamaba las trascendencias. Han pasado dos cosas que quiero mencionar. Una es que pasados mediados del siglo 19 un señor llamado Carlos Darwin sacó el tema de la evolución y entonces explicó que todo lo vivo venía de una vida anterior y yo creo que él no se atardó mucho no explicó demasiado cómo lo vivo viene de lo no vivo pero eso se ha tratado de explicar ya bastante. O sea que Darwin explicó de la vida para adelante de los de ellos.